Entre porras, pirotecnia y con el compromiso de promover la riqueza turística del Estado, Karen Aider Ramírez Carrera se coronó como la Reina Turismo Nuevo León 2016. La joven de 19 años, habitante de Apodaca, se impuso anoche ante sus competidoras durante la final del certamen. 39 participantes embellecieron la Plaza de la Cultura en General Terán para representar con orgullo a cada uno de sus municipios. Este certamen nos ayuda a impulsar, a promover y a difundir la cultura, las tradiciones, la gastronomía y la historia de cada municipio y de todo Nuevo León. Estas chicas, estas jóvenes presentes son nuestras embajadoras y dignas representantes de nuestro Estado. Las concursantes desfilaron en traje típico, traje de baño y traje de noche. Al final del evento, Ramírez Carrera, estudiante de nutrición, resultó la anfitriona quien llevará en alto a Nuevo León a nivel nacional. Estoy muy orgullosa del triunfo del día de hoy, creo que no fue mío, sino de todo Nuevo León. Y pues ahora tenemos un gran trabajo, vamos con todo para el nacional, que la gente en lugar de irse a otros lados pueda visitar este hermoso Estado que es Nuevo León. El segundo lugar lo obtuvo la participante de García, Michelle Martínez Montejano, y Marisol Alvarado Rodríguez, habitante de Ciénega de Flores, recibió el tercer lugar. La belleza, las tradiciones, la cultura e historia desfilaron en una noche que proyectó el potencial turístico del Estado. Para Gobierno Ciudadano y RTV Noticias, Guadalupe Gloria.